Ahorita ver eso es sencillo, pero en el momento en que se hace la denuncia, el momento en que se hace la denuncia, Arturo Murillo es muy poderoso, no se sabe cuánto tiempo más va a tener poder. Contale a la gente cómo fue eso, por favor, Junior. Ahora que escucho el video, José, se me vienen tantas cosas a la mente. Fue muy duro. Y yo tengo que reconocer que fue Dios el que me dijo que siga, ¿no? Ahora que escucho el video, porque uno se olvida, ¿no? En los días más difíciles entraba a mi oficina, me arrodillaba y... Y lloraba. Y le pedí a Dios que tome el control de mí y de mis palabras, porque era muy duro, era muy difícil, era muy complicado. Y muchas veces me quebré como hoy, digamos, solamente que... Que cuando uno está frente a la pantalla tiene que hacer lo que hace un payaso en el circo, digamos, ¿no? Pero ahora que veo el video, me recuerdo muchas veces, mucho temor, mucho miedo. Incluso algunas veces hasta uno dudaba de la imprecisión, ¿no? Porque tenía tanta carga encima, tanta presión. Era solo contra todo un aparato estatal, contra un grupo de personas muy poderosas que trataron de... Que trataron de... Bueno, trataron, ¿no? Me denostaron, me acusaron, me pusieron los rótulos que quisieron. Y yo creo que fue Dios, o sea, era solo yo. Algunas otras personas muy circunstancialmente me apoyaban. Pero yo creo que si no haya sido con la ayuda de Dios, no haya podido soportar salir adelante y hacer que ellos retrocedan. Porque a medida que ellos trataban de acusarme de mentiroso, acusarme de ser una persona que estaba tratando de faltar a la verdad para dañar al gobierno, para dañar la imagen de la presidenta, me llegaban más y más y más y más y más papeles. Entonces, yo me recuerdo que una de las últimas intervenciones, es más, José, yo ayunaba, ¿no? Y le entregaba mis días a Dios. Y de verdad que esto era... Cuando yo entraba a leer las noticias parecía un jugador de fútbol cuando está antes de entrar a jugar un partido, ¿no? Tiene que... Te quiero preguntar algo, Junior. Señor, este... Cuando vos ves la noticia, cae Murillo y el tema es gases lacrimógenos y el tema es el amigo de Murillo, ¿qué sentís? Ya pasó mucho tiempo, ¿no? No sentí... Cuando cae Rodrigo Méndez, lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿Rodrigo Méndez lo va a develar a Arturo Murillo? Porque Rodrigo Méndez era una de las tantas fichas que operaba, digamos, en el gobierno, ¿no? Un plato de Murillo con Rodrigo Méndez para que la gente las vea, por favor. Yo sabía por qué te lo pregunto, Junior, porque cualquier cantidad de gente demandaba mensajes. Fue Junior Aria, fue Junior Aria, ¿no? Y yo sé que los colegas somos mezquinos. Mejor ni digamos que fue Junior porque se nos va a hacer el grandote, digamos, ¿no? Pero yo creo que si corriste un riesgo, si lo corriste, yo no sé, ahorita nos contará si alguien te llamó y te dijo deja de molestar, viejo, o si al propio Murillo habló con vos. Pero tuviste que tener pelotas, digamos, para hacerlo en ese momento. Repito, no se sabía cuánto tiempo se quedaba con poder, ¿no? Entonces, ¿alguien te amenazó? No, recibí una serie de mensajes, pero no eran amenazas, eran más de intimidación, mensajes que nunca supe de dónde venían. Pero no, el señor Murillo nunca se contactó conmigo, ni nadie del gobierno. Mi relación con el gobierno de aquel entonces, ni siquiera daba para pedir una entrevista, ni siquiera me contestaban una carta. Entonces, la relación estaba demasiado dañada al extremo de que no había la posibilidad de que yo pueda acceder a alguna entrevista, a alguna declaración. Es decir, todo lo que yo lograba, José. Y yo le agradecía a John, en una entrevista que tuvimos el miércoles, porque yo lanzaba las denuncias y no lograba tener la posibilidad de acceder a alguna declaración oficial de las autoridades de gobierno. Gracias a Dios, los otros medios, algunos medios, lograban tener alguna entrevista y canalizaban alguna de las preguntas y de las respuestas que necesitaban las denuncias que se hacían, ¿no? Pero no, no recibí una amenaza, digamos, oficial, pero claro, venía la presión, el hostigamiento, el asfixiamiento económico al medio. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la publicidad que normalmente tiene que entrar, no importa lo que diga un medio? Claro, un medio vive de la publicidad. O sea, eso no es un secreto para nadie. Pero nosotros estábamos en una disyuntiva y en un gran problema, porque en ese momento el único cliente que había para los medios de comunicación, no importa si sea radio, periódico, televisión, era el Estado. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación que por primera vez en la historia estábamos enfrentando, que era la pandemia, entonces cerraron las empresas privadas, no había forma de poder comerciar la publicidad con las empresas privadas, porque Santa Cruz, La Paz y todo el país estaba encapsulado, es decir, no tenía razón de ser el vender un producto porque nadie lo podía comprar, todo el mundo estaba en sus casas. Entonces era el Estado el único gran cliente que tenía los medios de comunicación para poder sustentar los gastos que demanda. Yo, José, me recuerdo que yo le agradezco a mi padre, le agradezco a Marian, que son los dueños del canal, porque en determinado momento sentí que puse en riesgo todo el patrimonio de ellos, porque se cortó absolutamente toda la publicidad. Es más, en algún momento nos sentamos a charlar y yo les dije que, les pedía disculpas, que de repente yo no había sabido medir las consecuencias que podía haber traído eso consigo. Ellos fueron muy, muy, entendieron muy bien lo que yo les expliqué y les dije que lo importante era que flotemos, ¿no? Lo importante era que flotemos y que ya iba a pasar ese mal rato. Yo tenía la esperanza de que pase ese mal rato. Es más, en algún momento yo pensé irme, irme del medio, porque sentí que era lo que estaba provocando... ¿Cuánto tiempo duró esta represalia publicitaria? Hasta que se fueron. Nosotros no tuvimos publicidad hasta que se fueron. Y hay que dejar algo claro. Nosotros cuando... Señor, ¿qué mes del año 2020? ¿Perdón? ¿Qué mes del 2020 ocurrió tu denuncia? Fue el 31 de mayo del 2020, un domingo 31 de mayo. Pero este... Un año casi sin recursos. No, no, no. Lo que pasa es que la publicidad la cortaron anteriormente porque nosotros veníamos denunciando los viajes, por ejemplo, de la hija de la Presidenta, el viaje de Jerco Núñez, el narcofuncionario, los problemas que ven en impuestos. Entonces nosotros teníamos publicidad del Estado cuando entra la señora Janine Áñez. No sé si usted recuerda, sale la entonces Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, y dice, lo que pasa es que ese medio no tiene rating y decide cortarle la publicidad, pero no. A mí me enviaron un mensaje a través de un viceministro en aquel entonces y me dice que si yo iba a seguir con las denuncias, si yo iba a seguir acosándolo al gobierno de Áñez, ellos iban definitivamente a cortar la publicidad. Hablo con el viceministro, le digo, no me pueden limitar en que haga las denuncias, en todo caso ustedes respondan. El viceministro, un amigo, muy buen amigo en aquel entonces, me dice, Junior, la decisión está tomada, ha hablado con Isabel, y Isabel dice que son órdenes de Murillo, que Murillo ha hablado con Janine, y tú decides, y le dije, bueno, les dije incluso, vamos a tener que romper el chanchito, le digo, porque no vamos a callarnos. Y a partir de ese momento nos cortan la publicidad. Está en los registros porque yo salgo en una declaración y digo que ellos nos han cortado la publicidad, y dos, tres días después sale Isabel Fernández, incluso a tratar de incordiarnos internamente, porque dice, le hemos cortado la publicidad a Gigavision porque no tiene rating, pero estamos viendo de ponerle publicidad detrás de la verdad. Llaman a la página que yo tengo, y yo les digo que no, que no iba a aceptar publicidad si es que no restituía la publicidad en Gigavision, entonces al final nos quedamos en publicidad en Gigavision y nos quedamos en publicidad detrás de la verdad, pero lo que yo creo que al final había detrás de todo esto era tratar de provocar o de incordiar internamente, teniendo en cuenta que yo soy parte de Gigavision y Gigavision no podía no tener publicidad y sí la página donde yo trabajo. ¿Cuántas veces lo entrevistaste a Murillo? No me recuerdo, creo que no lo entrevisté personalmente, o una vez creo que lo entrevisté a José. La relación... ¿Vos sabías que él era corrupto? No, no, hasta que veo el tema de los documentos de los gases lacrimógenos y ahí... Por eso te digo, el año pasado ya vos sabías que él era corrupto. Por lo menos sospechaba de que alguien estaba robándole al Estado y el tema era que él tomaba las decisiones, porque hasta cuando yo veo el informe del FBI me niego a creer que Rodrigo Méndez haya hecho todo solo, porque Rodrigo Méndez no tenía la capacidad de poder decidir en torno a un Banco Central de Bolivia, en torno al Ministro de Economía de aquel entonces. Y el informe del FBI es absolutamente claro respecto a que se intentó depositar una y otra vez y que se hacían una serie de cartas y documentos para poder direccionar esta contratación, José. ¿Una vez vos hablaste con Rodrigo Méndez e intentaste entrevistar? No, no, porque era la situación, en el momento era demasiado tenso y yo siempre cuido el conversar con alguien porque se puede prestar a malinterpretaciones. Yo envié equipos de prensa al Ministerio de Gobierno y nunca tuvimos respuesta. Yo jamás le escribí a Rodrigo, menos a Sergio Zamora. Arturo Murillo tampoco le escribí yo. Mandé un equipo de prensa, mandamos una carta y no tuvimos respuesta. Es decir, yo personalmente nunca los busqué. Perfecto. Poneme una foto de Yanine Áñez, porque claro, yo ayer decía que pensaba que Yanine posiblemente no sabía lo que ocurría y que Murillo es más jugado políticamente. Ella era una figura de segunda línea en el Senado y en Demócratas y la vida la sorprende poniéndola en un lugar que seguramente la seduce la posibilidad de ser presidenta. Ella asume, pero sin tener mucha cancha política probablemente y que quizá Murillo hizo la cosa sin que ella supiera. Eso lo dije yo ayer. Acá pregunta, don Pepe, pregúntele a Junior si él cree en su opinión personal que la señora Yanine Áñez estaba al tanto de todo o no. ¿Su opinión personal? Yo creo que Yanine sabía todo lo que pasaba en el país, porque no es posible que un hombre que haya sido tan cuestionado... Lo dijo Oscar Ortiz, hay mucha gente que se fue, lo dijo el ex procurador José María Cabrera, es decir, lo dijo Jerje Justiniano, se lo dijo mucha gente. Mucha gente le dijo a Yanine Áñez, incluso yo le escribí una vez a Yanine Áñez cuando empezaba su gobierno para hacerle una serie de observaciones, nunca me respondió. Pedí entrevistas con Yanine Áñez, me pedían primero las preguntas y yo les dije, discúlpenme, pero es la primera vez que me piden preguntas. Les puedo decir los temas que voy a abordar, pero no me pidan las preguntas. Yo le escribí, yo creo que ella sabía. Yo creo que ella sabía y que estaba al tanto, no creo que de todos los negocios, porque eso iba a significar que Murillo iba a tener que darle una parte de lo que recibía. Pero yo creo que la señora Áñez sabía de todas las cosas que hacía el señor Arturo Murillo. Entonces, ponemos los tuits de la señora Yanine de ayer. Te pregunto, ¿es un caso de cinismo entonces que ella diga castiguen o uno no los nombra para que se corrompan y ese tipo de cosas? Yo creo que todos se están curando en salud, porque sucede que ahora nadie lo conocía a Arturo Murillo, es decir, la misma gente aquí en Santa Cruz, porque Arturo Murillo tenía un círculo muy cerrado, que era la gente que se movía con él en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, es decir, ahora no salen a... Yo me recuerdo un día, estaba en el aeropuerto, me encuentro con el entonces ministro de Economía y con un senador muy amigo de Murillo, y le digo yo que Arturo Murillo era un tipo que no tenía principios, que no tenía ética, porque trata de generar cierta polémica en torno a un viaje que yo hago con determinada persona, entra en escena migración, y le digo, es una pena, le digo que Murillo no tenga principios, porque él no tiene moral para hablar de algunas cosas, entonces le digo, y no te da vergüenza, le digo pasearte con él por todos lados y me dice el senador de aquel entonces, no, yo soy orgulloso de mis amigos, me dice, y claro, hoy no lo veo ser tan orgulloso y menos aún aparecer para salir a defenderlo, digamos, ¿no? Mirá el tuit que yo subí, ponelo al cuadro que te mandé, yo subí un tuit porque me llama mucho la atención, alguien se declara hoy amigo de Murillo, parece que no tuvo nunca un amigo. Nadie lo conoce a Murillo hoy día, parece ser una mala palabra, hasta Yanine Áñez le da la espalda, todos les dan la espalda al señor Murillo. Nadie es su amigo, es decir, todo el mundo más o menos que siempre supo que el tipo era esto, pero cuando ves los archivos, no era así, digamos, pero bueno, suele ser así la política, ¿no? ¿Tenés los tuits de Yanine, por favor, para poder mostrarlos? Porque dice el junior que él cree que ella sí sabía, por lo tanto, si fuera así que ella sabía, y hace el tuit que hizo ayer, o es mucho miedo, o es mucho cinismo, digamos, ¿no? La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubo funcionarios que se alejaron de toda ética, nadie erige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. Está pidiendo todo el peso de la ley para Murillo, y vos decís que crees que ella sabía. Comentame un poquito, por favor. Yo creo que es una cínica la señora, ¿no? Porque le digo, o sea, no se lo decía yo que podía ser visto como un periodista de aquel entonces que era muy crítico a su gobierno. Se lo dijo Oscar Ortiz, un hombre que estuvo de cerca con ella, un hombre que apostó a ella desde el principio, se lo dijeron mucha gente. Es más, el mismo ex ministro de la presidencia, Jerko Núñez, tuvo una serie de impases, de problemas, de discusiones con el señor Arturo Murillo, al extremo de que jugaban a quien estaba más tiempo con Yanine Áñez, y eso lo sé porque mucha gente ahí adentro me lo comentaban, de que Murillo no la dejaba, no la dejaba ni un minuto sola, siempre que había algún otro ministro allí que estaba tratando de lograr generar poder, ¿no? Hablo de Jerko Núñez y de Arturo Murillo porque son dos ministros que estuvieron enfrentados durante todo el gobierno transitorio. Bien, voy a leerte algunos mensajes, de ahí de todo. Buen día, cuando vi la denuncia de los gases pensé que era mentira, pero me equivoqué. Felicitarlo por ese periodismo investigativo. Una pregunta, por favor, en estos 14 años que gobernó Evo, no pilló nada, dice. Lo que pasa, José, es que parece que la gente no entiende algo. Yo hice la denuncia de los gases, las sustenté mediáticamente, ¿cuánto? Dos semanas. Y de allí entra en escena el fiscal general, a quien yo he criticado duramente en las últimas horas. Es decir, como periodistas nosotros denunciamos un hecho y, por ejemplo, a mí me sorprende que no recuerden que fui yo el que lo denunció a Wilson Cáceres que ha provocado que lo destituyan al ministro de Desarrollo Rural del presidente Arce. Y he hecho, y estoy haciéndole unas otras denuncias en este gobierno, pero parece que la mente frágil o solamente uno quiere recordar lo que le conviene, digamos. Estoy leyendo, te sigo leyendo. Este, me da náusea su entrevista. Sí, pero tiene que decir por qué le da náusea. Por mis preguntas, por las respuestas de él. O sea, a esta persona del 613-445, ¿por qué le da náusea a la entrevista? Si nos puede decir, por favor. Este, en su momento, dice, se lo criticó mucho a Junior por esto. El tiempo le dio la razón. Porque los corruptos no deben tener cabida en los gobiernos sin importar si uno simpatiza con la línea de ese gobierno. Ojalá alguien ahora se anime a hacer la investigación que corresponde por el precio secreto de las vacunas. Eh, acá dicen, que responda Junior a la pregunta que le hizo, que en 13 años de Evo Morales, eh, que encontró mal. Ya respondiste eso. Has denunciado otros casos. Así es. Y los vamos a seguir haciendo. A ver, José, el tema de las vacunas es un tema que, eh, para que uno pueda investigar, alguien tiene que ayudarnos. Y ahí los parlamentarios podrían hacerlo, ¿no? Podrían pedir una petición de informe. Porque para investigar necesitamos documentos. Es decir, yo por lo menos en el entorno al tema de las vacunas he sido crítico, de repente la gente no lo ha visto, pero se tendría que decirle a la gente cuánto cuestan las vacunas. O sea, no es un, no es un delito, no es un pecado, pero tienen que hablar, tienen que pronunciarse respecto a este tema. Y de repente tendrán que decir que no es lo mismo comprar 50 millones de vacunas que comprar 5 millones de vacunas. No sé, pero es una posición que para mí ha sido errada por parte del gobierno, pero no puedo investigar, porque no tengo papeles en base a qué voy a investigar. Lo que puedo hacer es una crítica desde el micrófono que tenemos, pero nada más, porque no tenemos un hilo conductor que nos pueda llevar a investigar ese tema, digamos, ¿no? leo más. Oiga, Junior, detrás de la verdad es algo sensacionalista. ¿Qué se siente que todos los masistas, probablemente en su mayoría corruptos, los feliciten? Dice, te voy a hacer radio. Este, por favor, pueden hablar del tema de restricciones. Hay ley seca, pero se vende bebidas alcohólicas en todos los supermercados, mercados y licorierías. El domingo, pedidos ya trabajan de forma normal, que es otro tema. Acá, ah, bueno, quien dijo esto, último, oiga, Junior, detrás de la verdad, se llama Rafael Rojas, quiere que digamos su nombre. No es santo de mi devoción, Junior, pero se nota lo valiente que es, dice, mucha fuerza para él. El mismo caso de investigación lo sigue repitiendo, solo eso denunció el caso del fondo indígena y de los demás robos. Claro, ahorita ya más o menos la gente te va a exigir que vos seas el investigador de todos los hechos, digamos, no vas a ser el fiscal alterno. Para eso está la fiscalía, ¿no? Y bueno, si revisan los videos, nosotros hemos denunciado, hemos hecho seguimiento al caso indígena, Zapata, Tractores, es decir, pero la mente es muy frágil, José, ¿no? ¿Qué te va a gustar? En un principio yo no creía en Junior, pero ahora me quedo callado. Felicidades, señor periodista, te dicen. Pregúntenle si Héctor Arce es socio, es un socio en los canales de televisión, dice. Héctor Arce es un amigo, Héctor Arce, yo nunca escondo a los amigos, José. Con Pepit, pero no es socio. No, para nada, los socios son Jorge Arias y Marian Narrala. Saludo para mi querida amiga Marian y para tu padre, que una bebida nos comemos una carne por Camiri. Gracias. Pepit, a mí siendo que no soy masista, lo veo bien que a Murillo lo encarcelen por corrupto, pero que no venga a hacerse el imparcial del señor Junior Arias. Usted es imparcial y nos consta, me dice. Yo que sigo a todos los periodistas, digo, siempre es fácil encasillar y querer darle a uno, querer darle al otro, pero yo la verdad admiro tu valor en ese momento, porque bueno, ahora decir que sí, que te llegabas a tu oficina y que te arrodillaba, porque no tiene que ser fácil, porque además tenés parientes, crees que estás poniendo en riesgo el patrimonio de otra gente. Hay que ponerse en los zapatos de los periodistas cuando la mano viene tan dura. Yo creo que ahí mostraste valor y finalmente te retiraste unos días y volviste. Claro, fue todo un dilema ese día que me suspenden porque yo no estaba de acuerdo, tuvimos una muy fuerte discusión con mi padre, pero bueno, él tiene más experiencia que yo entonces hay que escucharlo, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos, Junior? Yo tengo 38. No, ya sos viejo. Bueno, pues él tiene 60 y algo, entonces los años pesan, José, ¿no? Los años son... ¿Qué tal de eso? Entonces, nada, me dice hemos tomado la decisión y yo le... Mira este piropo que te mandan. Saludo al último periodista del país. Mierda, está bien. Así como algunos te dan, otros te van a aplaudir, de eso se trata, ¿no? Es normal. Y sobre la pedofilia de Evo, ¿por qué nunca se hizo eco? Nosotros hicimos, sacamos, ningún periodista del país lo hizo, nosotros replicamos lo que hizo el periodista en Trambasagua, sacamos y difundimos la información, pero ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Bueno, hay más, dice acá, desde Estados Unidos, que investigue los 3 millones de Arce por el software que dice que pagó sin factura ni explicación en Panamá, o ya se olvidaron. Saludos, good job, dice nuestro amigo que nos escribe desde, ¿dónde es, Carlitos? ¿De dónde? Estados Unidos. Te manda los audios nuestro amigo Arielito. Ya. ¿No? Este, buen día. ¿Ya volvieron las propagandas a su programa, dice? O sea, ¿ya volvió la publicidad del Estado? Al igual que en todos los medios, ¿no? Sí. Que investigue el caso de Arce y el Mutum, ¿cómo lo viste ese caso desde que les han asignado un, ¿cómo se llama? Un arbitraje para que defienda los intereses del Mutum, Arce y el ex procurador? Hasta donde sé, creo que ha habido una licitación pública internacional y que fueron como 12, 13 bufetes de abogados, ¿no? Que han participado. Entonces, si haya sido invitación directa, obviamente eso sería terrible, ¿no? Pero si había una licitación, me imagino que han participado varias empresas. Perfecto. Pepe, buen día. Usted tiene más experiencia. ¿Por qué no hace ese tipo de investigaciones? Dice, no recuerdo. O es que usted tiene miedo, dice. Claro. Todos tenemos que contarle. A mí me encanta, ¿sabes qué? Para mí la palabra del soberano es lo máximo, ¿no? Porque a veces gusta, a veces no gusta, cuando no te entienden directamente te encasillan, ¿no? Pero lo importante es que la gente se pueda pronunciar, ¿no? Si la gente está o no está de acuerdo, si te critica o si te felicita, está bien, para eso están las redes y creo que para eso hemos defendido tanto la libertad de expresión, ¿no? Exactamente. Bueno, te invité para eso, para que conté un poquito, ¿hay algo más que querrás comentar sobre el tema, Junior? Hay un último informe, José, no sé si lo ha tenido acceso, un informe del 24 de mayo, que es la causa donde está ya todo el detalle de Arturo Murillo, da los detalles de cuánto se pagó, cómo se le pagó, cerró su cuenta en los Estados Unidos de Arturo Murillo después de dejar de ser ministro, no sé si le interesa hablar del tema. Por favor, A ver, hay un informe del 24 de mayo que titula Arturo Carlos Murillo Prichik, en el punto, en el capítulo El esquema de soborno, dice y lavado de dinero, que hoy al mediodía voy a hablar de este tema en el canal, en el punto número 46, dice, el informe del FBI, es un último informe, dice, el 12 de abril del 2020 o alrededor de esa fecha, Luis Beckman envió un mensaje de texto de WhatsApp a Lichtenfeld en el que decía 500 PH, 300 RO, me imagino que Rodrigo Méndez, 600 AR, me imagino que Arturo Murillo y luego el FBI lo aclara, 400 CB, 200 MI, 615 MI. Basándose, dice el FBI, en la revisión de las pruebas recogidas, su declarante cree que esto significa en parte que PH o Philip Lichtenfeld recibiría 500 mil dólares, RO o Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal recibiría 300 mil dólares, y III AR o Arturo Carlos Murillo Prichik recibiría 600 mil dólares, divididos en 400 mil dólares en Cochabamba, Bolivia, y 200 mil dólares en Miami, como se describe a continuación. Philip Lichtenfeld recibió de hecho 500 mil dólares y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal recibió de hecho en beneficio propio de Arturo Murillo Prichik cerca de 600 mil dólares en Cochabamba, Bolivia. En el punto 47 dice, un día después, el 13 de abril o alrededor de esa fecha, Luis Beckman dejó un mensaje de voz de WhatsApp a Philip Lichtenfeld que decía, uh, Philip, ¿cómo estás hermano? Tal vez estés durmiendo a esta hora, pero acabo de hablar con Arturo, hermano, y obviamente ya nos están molestando mucho con esto. Ah, mañana, en cuanto pueda me mandas la, tres puntos, la cuenta donde vamos a depositar este dinero para poder arreglar todo. Ah, nada más, hermano, cuídate, dice. Y luego podemos ir ya a ver los detalles, vamos a pasar al punto número, creo que es el 70 y algo de este informe que tiene fecha el 24 de mayo. El punto 72 dice, en el libro de contabilidad figuran, también figuran dos pagos correspondientes en efectivo por un total de 160 mil dólares. Basándose en el título del libro de contabilidad, transferencia Arturo, y en la disposición de las transacciones, parece, dice el FBI, que Arturo Carlos Murillo Prigic recibió 160 mil dólares en efectivo pagados mediante dos transferencias electrónicas iniciadas en las cuentas 0506 por un total de 179 mil dólares. El punto 73 dice, el 10 de noviembre del 2020, es decir, ya estaban fuera, ¿no? Porque ya fueron las elecciones. El 10 de noviembre del 2020 o alrededor de esa fecha Arturo Carlos Murillo Prigic transfirió por cable 250 mil dólares desde una cuenta en Bolivia a la cuenta 8084. En el momento de la transferencia Arturo Carlos Murillo Prigic no había ejecutado ninguna otra transacción en la cuenta 8084 aparte del depósito de 10 mil dólares dijo en efectivo que realizó el 13 de enero del 2020 como se ha descrito anteriormente. El punto 74 dice, el 19 de noviembre del 2020 se cerró la cuenta 8084, es decir, ya no era ministro Arturo, perdón, era todavía ministro el... No era ya ministro, ¿no? Las elecciones fue el 18 de octubre. Correcto. Entonces, ya no era ministro. El 19 de noviembre del 2020 se cierra la cuenta, dice, y Arturo Carlos Murillo Prigic recibe dos cheques de caja, cada uno por un valor aproximado de 130 mil dólares americanos. En el punto 78 habla ya de enero de este año, dice, el 7 de enero el individuo dos envió un mensaje de texto de WhatsApp a Philip Lichtenfeld que decía, todo bien con Arturo, pasé por allí, tipo fácil de llevar, todo bien. Ese mismo día, el 7 de enero, Murillo... ¿A quién le decía eso, tipo fácil de llevar? Eso le dice Philip Lichtenfeld a la persona con la que está hablando que dice Rodrigo Méndez. El punto 79 dice, ese mismo día, el 7 de enero del 2021, Luis Beckman envió un mensaje a Philip Lichtenfeld, un mensaje de texto de WhatsApp que contenía una fotografía de una lista de transacciones que la empresa intermediaria, es decir, Bravo Tactical Solution, ejecutó con los ingresos de contratos de gas lacrimógenos. Por ejemplo, dice el FBI, la lista incluía las dos transferencias electrónicas de la cuenta 0506 a la persona 1 por 700 mil dólares que finalmente llevaron a las dos transferencias electrónicas de la cuenta 0506 y al individuo 1 por 700 mil dólares que finalmente dice, condujeron a la entrega de 700 mil dólares en efectivo en Bolivia en la casa de un pariente de Philip Lichtenfeld para pagar los sobornos dice el FBI. La transferencia de 500 mil dólares de la cuenta 0506 de la cuenta de Lichtenfeld en Bolivia, la transferencia de 320 mil dólares de la cuenta 0506 a la cuenta bancaria de Lichtenfeld en Bolivia y las dos transferencias por un total de 179 mil dólares que figuraban en el libro de contabilidad de Philip Lichtenfeld bajo el título de transferencia Arturo, dice José. ¿Qué nivel de detalle? Es decir, porque claro, en el caso de la legislación norteamericana podés intervenir en las llamadas telefónicas, los mensajes, todo. ¿Sabés qué me pongo a pensar yo? Este es un caso. ¿Cuántos serán? ¿Cuánto podrá ser el daño? Y qué pena desde el punto de vista del ciudadano que ahora a veces no tenemos oxígeno, que nos faltan hospitales, todo. Que el gobierno que sea, ya sea fondo indígena, cualquiera que le roba a la gente es un verdadero criminal del gobierno que fuera, del género que fuera, es muy desalentador cuando vos tenés que ir, Junior, a pagar tu impuesto, saber que alguien se la puede estar robando la plata. Y lo que a vos, vos que tenés, tu padre tiene la empresa, yo tengo una empresa, todos los meses que tenemos que ir a pagar impuestos, duele, pues, ¿no? O sea, porque decir, pucha, si no lo pagara este impuesto, ¿cómo cambiaría mi vida, digamos, ¿no? Pero que alguien se la robe, es terrible. Y digo, estamos hablando de un caso, no sabemos cuántos casos más y cuántos habrán habido también en los 14 años y antes de los 14 años, porque lamentablemente, y ¿sabes qué me inquieta? Que las autoridades que acaban de tomar el poder en alcaldías, en gobernaciones, que entren a asaltar también, porque yo por lo menos tenía conocimiento de gente que estaba lista para los asaltos a los gobiernos subnacionales y eso me parece terrible. Entonces, ¿qué piensan si son más casos? Yo lo que pienso, José, es que está fallando la fiscalía, ¿no? El funcionario público está acostumbrado a robar porque no hay un castigo, así como en el Brasil, ¿no? Que se entran a la presidencia, a las alcaldes, donde tengan que entrar a los ministerios y se lo levantan a los ministros. Es decir, aquí hay demasiada, para ser generoso, ¿no? Mucha contemplación, no sé si por favores políticos o por favores económicos, pero sucede que aquí la justicia y la actuación fiscal parecen tener un precio. De otra manera, José, ¿cómo no se entiende que casi un año después la fiscalía en Bolivia no haya podido detectar ni siquiera cuánto se le pagó a la empresa Cóndor en Brasil cuando el fiscal nos ha dicho una y otra vez que fueron, pidieron, declararon en Brasil? O sea, ¿cómo el FBI logra tener el precio que se pagó por los gases y Bolivia, un año después, a través de su fiscalía, no logra conocer cuál fue el terror? Eso es de terror. O sea, tuvieron que investigar desde allá. Eso es de terror. Pero algo básico, es decir, vas y preguntas al Brasil, señores, ¿cuánto pagó Bravo Tactical por los gases? La falta de interés es eso. ¿Y por qué será la falta de interés? Eso hay que verlo. Mirá esto, lo único cierto, y esto vale para todo el mundo más allá de este caso, es que el famoso cifrado de principio a fin de WhatsApp es una charla, dice, ¿no? Y Murillo a la cárcel por criminal, claro, o sea, yo nunca confío en que es el que dice cifrado de todo, así que, bueno. Bueno, ¿esta noche van a difundir eso? Sí, esta noche, José. Bien, buenísimo. Te agradezco mucho, Junior, que estés hoy en el programa, muchas gracias. Gracias, querido José, gracias por estos minutos y gracias por el apoyo.